En el día de hoy voy a estar sobreviviendo 100 días en Ark Survival Ascended. Nuestro objetivo es intentar tamear a todos los dinos, vencer a los 4 bosses de la isla y domesticar al temible giganoto y al grotesco titanosaurio. Muy años, bienvenidos a un nuevo capítulo de 100 días en Ark Survival Ascended. En el día de hoy vamos a hacer los tameos más difíciles de esta supervivencia y es que vamos a ir a por el carcharondosaurio, a por la rinignata y también vamos a intentar el tameo del titanosaurio solo. Como ya os dije en el anterior capítulo, el tameo del titanosaurio lo vamos a intentar hacer desde el quetzal, desde una especie de plataforma con cañones que estuve montando el otro día y que no sé si va a funcionar muy bien ya que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y como han cambiado también el tema de las construcciones, la altura de las paredes y todo eso pues va a ser algo complicado. La cosa es que nosotros vamos a tener que manejar a Botafumeiro RTX ponernos delante de la cabeza del maldito porongasaurio que se ha escapado del lago escondido y lo vamos a tener que traer hasta aquí y desde aquí le lanzaremos las... Mierda, se me ha escapado las bolas de cañón que tenemos por aquí por los armarios para intentar dormirlo. El titanosaurio este de aquí es de nivel 5 con lo cual quiere decir que tiene unos 31.000 de torpor. Cada voloca de estas meterá unos 700 así que haciendo unas matemáticas, pues unos 50 dardos igual le tenemos que dar porque le baja el torpor muy rápido. Va a ser algo bastante complicado sobre todo porque al desmontarnos del quetzal no salimos arriba donde los cañones sino que salimos justo aquí entre las paredes así que tenemos que bordear todo esto y rápidamente lanzar las bolas. Pero bueno, eso ya lo veremos. El primer tameo que vamos a hacer va a ser el tameo de la riniognata porque es un tameo que ya hemos intentado antes y no nos salió porque matamos a la riniognata hembra. Ya sabéis que para domesticar a ese helicóptero mutante tenemos que matar antes a una riniognata macho conseguir la feromona que tengo por aquí por estos armarios esa feromona dársela a uno de nuestros dinos que tenga bastante vida y con eso tendremos que luchar con la riniognata hembra hacer que le baje la vida al menos del 10% y nos embarazará a nuestro dino el cual morirá cuando dé a luz a la larva. Creo que tengo por aquí sí, tres feromonas de riniognata tengo también un montón de triceratos que son los que vamos a utilizar para el tameo del cacharontosaurio ya os lo explicaré luego y también tengo por aquí un triceratos bastante gordito y bastante insano que es lo que vamos a utilizar para, bueno, como vientre de alquiler ¿no? Eso es increíble. Muyallos, dejen su like en el vídeo y también en los comentarios denme suerte porque en el próximo capítulo estaremos yendo ni más ni menos que a por el boss del mono el dragón y el obersir los tres juntos si me consigo pasar estos tres bosses podremos ascender del todo. ¡Jorjito! El resto no me importa mucho pero tenemos que saber si está por debajo del 10% de vida porque si no nos la cargamos y se acabó nuestra insanidad. Y por cierto me voy a cambiar la armadura que tengo que sigo siendo David el hombre arbusto y necesitamos hoy ponernos ya la armadura ascendente. Ok let's go vamos bastante insanos me gusta. Muyallos dirijámonos hacia la maldita riniojnata que el otro día la pudimos avistar siguiendo este río hacia el sur. Se está pegando con un brontosaurio espero que no se la haya cargado ya sabéis que tiene una especie de habilidad muy rara para disparar unas cosas extrañas no sé parece ámbar miel que te dejan como atrapado y la verdad es que tengo miedo o sea me da miedo estos tres tameos de hoy me dan miedo ¿dónde estás riniojnata? estás por aquí ¿verdad? yo creo que era en una especie de sitio como este sí la veo muyallos ahí la tenéis a ver si la puedo ver desde aquí riniojnata nivel 20 tiene de vida 1800 tiene poco vamos a intentar primero llegar ahí montarnos en el triceratops que no sé si tiene montura espero que sí porque si no la hagamos y tenemos que bajarle la vida a la riniojnata añañonga quédate aquí un momento y quiero que te quedes en pasivo ¿vale? voy a sacar por aquí el triceratops dime que tienes montura tienes montura quédate en pasivo ¿vale gordito? ¿podemos empuñar la escopeta desde aquí? sí perfecto vale pues vamos a hacer una cosa vamos a dis... ¿me está atacando algo? vamos a disparar al rontosaurio vale y ahora le metemos la feromona en el inventario al triceratops y le damos a consumir y en teoría estaríamos disponibles para ser embarazados muyallos esperad porque tengo que ver cuánta vida tiene este bichejo tiene los 1800 perfecto vale quieto quieto deja deja los bebés estúpidos bicho esquizofrénico helicóptero mamado deja al bebé de brontosaurio por favor te voy a intentar quitar la vida espera mato al bebé me vas a pegar a mi ¿verdad? bueno tenemos que ver la vida que le estamos quitando pero tiene 1800 se acaba de recuperar ¿no? entiendo le disparo recargo ayayonga ten cuidado que no te ataque ¿vale? ha muerto ha muerto la rinognata tú no me mires así que ha sido tu culpa también pero ¿cuánta vida le hemos quitado de un escopetazo? vamos a tener que utilizar la pistola en vez de la escopeta muyallos vamos a tener que utilizar esta pistolilla la madre que me parió vente conmigo de vuelta a la criopod sé que vas a perder el efecto de la feromona pero tenemos dos extra sabía que algo así podía pasar coño Bob ¿qué haces aquí? pero bueno mira Bob el cobarde Bob el desertor el único que sobrevivió de los megaterios por quedarse aquí en el lago eres una vergüenza para mí y para todos tus compañeros vergüenza de megaterio muyallos otra rinognata nivel 55 no sé cuánto tiene de vida le voy a meter dos escopetazos y chequeamos vale le bajamos la mitad voy a recargar un momento le meto otro escopetazo y ahora le tendría que disparar con balitas esperad que le voy a meter una feromona al triceratops vale perfecto y cuánta vida tienes amiga yo creo que está por debajo del 10 espera espera se ha embarazado me han atrapado me han atrapado chat no sé si está embarazado el triceratops chat estoy embarazado ha matado a la rinognata y yo como sé si está embarazado mi triceratops vale chat no está embarazado nos han vuelto a trolear nos vamos a buscar otra rinognata vale rinognata nivel 25 yo creo que un escopetazo y y pista ¿no? a ver vale yo creo que le tenemos que meter ahora con la pistolita para 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 hermano hermano le tengo que darle feromona cagando leches al triceratops vale ¿cuánta vida tiene? hay que bajarle más por lo menos 1 2 3 está por debajo del mierda se ha comido algo y se ha recuperado me cago en sus tetas morenas vale te meto un tirito ¿pero quién me está disparando ahora tío? ¿cuánto tienes de vida? ¿me ha embarazado? le meto otro tiro ¿eh? no me ha embarazado todavía embarázame embarázame por favor ah me tengo que bajar del dino ¿no? hay que bajarle un poquito más la vida tengo que bajarme del pajarraco 2 tiros le meto 1 coño 1 2 estás por debajo del 10 le meto otro yo creo que lo aguanta incluso 2 le podría meter ¿vale? embaraza el trike embaraza el trike embaraza mi triceratops vale ahora sí lo ha embarazado y se pira ¿qué sale? ¿qué sale el niño? ¿qué va a salir el niño? en 30 segundos ¿qué quieres? ¿qué necesitas? ¿tienes antojos de algo? bilis de ammonite te lo va a dar tu prima hermano que va a salir el chaval que lo tengo que meter en una poke ¿vale? te va a parir y se va a morir el triceratops chat se va a morir no pequeño triceratops siempre te recordaremos amigo no viene una viene otra rinognata ha muerto ¿qué ha sido hecho? tenemos a a la a la a la a la a la ven ven que va a venir otro de los gordos a por ti vete conmigo rápido que viene vámonos vámonos está ahí la rinognata ok let's go señores nos vamos a casa ahora tenemos que ir a por el karcha y luego el titano que yo creo que es el más complicado muy bien muñeños antes de pillar los materiales para el karcharontosaurio aunque en teoría está atrapado en el volcán vamos a tirar por aquí a la rinognata y vamos a chequearla es nivel 5 mirad muy allá es nuestra pequeña libelula helicóptero mamadísimo crece sana y fuerte volveré dentro de un poco para ver cómo estás entendido vamos a coger las estructuras para hacer la trampa en caso de que la necesitemos vamos a pillar los triceratops que son la comida que le vamos a dar al karcharontosaurio para empezar a gustarle y luego poder montar encima de él y asesinar algunos dinos y vamos a prepararnos mental y físicamente muy allá para este tameo vale muy allá llevamos 5 puertas de metal paradino grandes y 7 trampas de oso grandes me estaba olvidando de una cosa importante que son todos los triceratops que son los que vamos a tener que sacrificar para que nos quiera nuestro queridísimo karcharontosaurio perfecto nos dirigimos hacia el volcán tetones a ver amigo me voy a poner aquí al lado no quiero que te pongas nervioso solo ¿qué haces? ¿qué haces? añañonga estás bien de la cabeza ¿qué estás haciendo? vale a ver quédate quieta todo el mundo en pasivo cuidado porque aquí nos podemos caer a la lava y la liamos que no me sigas añañonga eres retrasado o algo te estás portando muy mal hoy te estás portando muy mal en teoría deberíamos sacar al triceratops por ejemplo aquí mismamente y ahora nuestro triceratops le metemos plomo perfecto y este cadáver se lo tenemos que llevar al tonto del karcharontosaurio voy a tirar a babayag aquí la voy a poner en pasivo porque no quiero que se coma el cadáver del trike amigo te traigo un obsequio para ti me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo la madre que me parió por favor puedes comerte al triceratops que te lo he traído a propósito cómete el triceratops que te lo he dejado aquí por encima sale una nube de humo ahora vamos a hacer una cosa como esto no está funcionando vamos a matar a este karcharontosaurio y vamos a esperar a que spawne otro y lo encerramos en una trampa porque si no esto es una locura está completamente bogeado quieto 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 karcharodontosaurio nivel 50 70.000 de vida que tiene vale hago la trampa aquí abajo y lo intentamos encerrar chat incluso es que por aquí está muy empinada la zona tí va a ser complicado aquí creo que puedo intentarlo no me sigue no vale si yo creo que en esta zona podemos intentarlo amigos vamos a pillar la trampa por aquí vamos a colocar esto por aquí esto por aquí y esto por aquí perfecto y ahora ponemos una trampa de oso aquí en el medio esperamos a que se abra y tenemos que llevar en el inventario equipado la otra puerta para cuando lo encerremos lo podamos colocar por aquí voy a romper esta roca que está rompiendo las bolas aquí delante vale yo creo que esto lo podemos poner sin fallo ahora tenemos que llamar su atención y hacer que se dirija hacia la trampa vale amigos eso le da 100% vale baja por nosotros si este está bajando a cámara lenta bueno bueno a cámara lenta mis huevos que hace que hace está loco está loco yo no sé si eso cabe ahí a ver si cabe el giganoto tiene que caber él a narices es más pequeño que el giganoto amigo amigo ostras ahora se mueve se mueve se mueve vale sube 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 vale ojo amigos ojo que lo conseguimos no no le ha pillado la trampa de oso tío es mío es mío es mío es mío pisa la trampa la ha pisado no va vale está puesta está puesta estoy con añañín en vez de con añañonga que hago con añañín ha salido ha salido de la trampa pero que es equilibrista o algo que eres batman eres batman pregunto no sé porque igual si lo eres que haces ahí arriba es portacus amigo deja de oler las flores por favor donde está porque no lo escucho estoy intentando domesticar un carchadontosaurio que está enfermo de la cabeza vale viene se queda pillado en la trampa ahora vale no podemos fallar ahora colocando esto es que no me deja colocarlo ahí no puedo no puedo no me deja colocarlo añañonga añañonga tengo una idea que no salga mal por favor que no salga mal mis tetas mis tetas mis tetas que sale que sale no que ha sido eso que ha sido eso tengo una idea amigos tengo una idea amigos vamos a jugar al fornite viene ha funcionado mi estrategia soy jesús cristo no os preocupéis ya os enseñaré a domesticar carchadontosaurios jugando al fornite amigos eso es bueno vamos a darle cadáveres de triceratops primero sacamos este le pegamos un escopetazo dos escopet tres escopetazos para morir hacía falta a tetudo muy bien y ahora hay que soltar un momento a babayaga que la vamos a meter en una criopozo obviamente para que no muera la pobre y le vamos a llevar el cadáver al carchadodontosaurio lo huele te lo dejo aquí espera te lo dejo aquí amigo le llegas no le llegas se lo ha comido perfecto te ha gustado está casi casi está casi casi no salgas de ahí no te atrevas tonto del culo otro triceratops yo creo que con otro llega vale vamos a llevárselo está intentando librarse está intentando librarse que quiero arrastrar tu cuerpo que hace se ha librado cómete al triceratops lo está oliendo creo que va a servir cómetelo madre que lo parió no pasas ¿verdad? no pases ¿eh? quieto que te doy otro rápido que se le agota rápido la movida esta vale y mi triceratops ha desaparecido esto es increíble tío vaya robada de verdad lo que me están robando hoy no tiene sentido lo que me están robando hoy amigos la madre que me parió otro triceratops muerto amigo traigo comida toma te la dejo aquí espero que que te sirva y podamos ser amigos los dos voy a ir matando otro triceratops te puedes comer al triceratops vale está casi está casi muy hallos está casi le llevo a este también vengo con más amigo vengo con más toma uy cuidado que me caigo a mí no me coman mierda mierda no te puedo creer no te puedo creer liadita 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 te lo has comido mierda mierda no 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 el triceratops el triceratops que te comas el triceratops o te juro que te meto un escopetazo en toda la napia cómete el maldito triceratops me cago en tus tetas te lo vas a comer cómetelo y tú ven aquí uno tú vale se lo está comiendo señores creo que podemos montar ya encima de él y tenemos que matar dinosaurios para que sea nuestro añañonga te quedas aquí un momento ¿puedo montar encima tuya? sí vale necesito cosas para matar rápido hola hola ¿por qué no hay ningún dinosaurio? pero me están me están estafando escucho algo aquí vale tenemos al carcharolontosaurio ok let's go no sé que me he comido ni siquiera señores es nuestro muy años tenemos al maldito carcharolontosaurio ok let's go dios creo que me he comido un compi y todo muy años se viene el tameo seguramente más complicado de la serie y un tameo que tengo ahí la espinita clavada porque en nuestra primera aventura no pudimos domesticarlo seguramente sea casi imposible porque estoy solo y tamearlo solo va a ser casi imposible pero lo vamos a intentar si nos matan a botafumeiro rtx y nos revientan los cañones hemos perdido pero si conseguimos dormir a ese maldito bicho gigantesco y ponerle la montura seremos los dioses de la isla ni más ni menos recordadme que tenemos que hacer paracaídas por si nos tira el titanosaurio del quetzal que eso sí que va a ser un problema bastante grave hombre también puedo dispararle un gancho y engancharme al quetzal pero es como más misión imposible eso quedaría picardo ¿dónde se ha metido el titanosaurio tío? tiene que estar por aquí si veis algún árbol cayéndose ahí está el titanosaurio vamos a dejar aquí al carcharondosaurio lo vamos a poner en pasivo está bien guapo lástima que no lo vayamos a utilizar vamos a hacer 10 paracaídas los vamos a necesitar allá vamos mi querida babayaga hacia lo que seguramente sea nuestra maldita muerte ha llegado el momento de dirigir a botafumeiro en modo táctico modo ataque botafumeiro rtx modo hidrobomba ¿dónde se ha metido? no se puede haber ido muy lejos lo veo madre mía escapando escapando por el agua ¿qué hace? intentando escapar por el agua ¡qué cobarde! mira lo tengo lo tengo a huevo para meterle cuatro cañonazos en toda la mocha ¿eh chat? lo puedo intentar me anticipo me anticipo me anticipo con voluntad con voluntad ha funcionado vamos vamos arriba 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 creo que le he dado yo creo que alguna le he dado ¿no? una por lo menos yo he visto un setecientos y pico ahí de letras ¿eh? en este la cabeza no afecta ¿le puedes dar al cuerpo en general? le voy a dar le voy a dar ¿eh? vamos ¿qué haces? ¿qué haces? ¿quién me ha empujado tío? preparados apunten ¡fuego! la madre que me parió vuela alto vuela alto vuela alto le he dado de lleno ¿eh? modo táctico activado ¿vamos? ¡vamos! buenísima se escapa se escapa para esto quería tenerlo yo en el lago escondido tío para que no se escapase ¿buena? ¡viene! 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 ¡no! ¡liadón! ¡vamos! ¡arriba! 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 ¿no nos ataca? ¿no nos ataca? hay que aprovechar ¿recargamos? vamos botafumeiro vamos botafumeiro ¡ay! ¡no! pues hermano otra vez tío en la cabeza yo si le doy desde aquí no le sube no le sube el torpor o sea que es en la cabeza 100% hay que darle en la cabeza chat esto es completamente una locura y es imposible si hay que darle en la cabeza estaría bien poder dejarlo pillado tío a lo mejor con puertas colosales se le puede atrapar a ver si puedo atraparlo de tal manera que no pueda salir hermano me ha subido en su cola ¿creéis que esto servirá a tetudos? si lo podemos meter aquí soy la persona más feliz del mundo ¿vale? viene hacia mí que me aplasta la rinio gnata es que además justo tiene que venir donde estaban todos mis dinos es un psicópata es un psicópata este maldito bicho ¡no! mi rinio gnata la ha matado es un enviado del demonio ¡ostras! va a matar a ñañín sígueme tetudo ¡vamos! ¡uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy El bronto gigante ha matado a Ñañín RTX Ñañín Tendré que hacer esto sin él Las pagarás caro, amigo Está atrapado Está atrapado Ahora solo tendría que ir por atrás Y encerrarlo del todo Hay que hacerlo por Ñañín Vale, muy hallos En principio Está atrapado Voy a por el botafumeiro RTX Hay que hacer esto por Ñañín Como esto funcione Nos coronamos Verdad, el que se inventó este tameo Se fumó al toporro Llamamos su atención Y ahora que nos está mirando Es cuando tendríamos que dispararle a la cabeza Vuelve a girar el cuello Le disparamos ¿No le ha subido nada el torpor? Hermano, que le estoy dando en la jeta Le estás dando en el cuello Hermano, que escucha que le dio en toda la nariz Una Eso le ha dado en la cabeza ¿La ha subido torpor? No la ha subido torpor ¿Por qué? Apunta un poco a la derecha Un poquito más Mira, eso fue en toda la coronilla La ha subido cero torpor El que lo programó se merece el infierno Literalmente, hermano Pero cómo puedes poner un tameo tan difícil Mira, mira, eh En toda la mocha Le sube Una mierda El tremendo culo gordo del titanosaurio Lo hemos intentado, chat Pero es imposible darle en la cabeza Siendo uno solo Otra vez me quedará la espinita clavada Hasta aquí este capítulo Se ha intentado No hemos podido No hemos podido